Viene ingresando en estos momentos, viene llegando nuestro amigo y compañero Alexis Urbina. Viene de probar la máquina del Luis Quintanilla, el emprendedor hondureño. Alexis, ¿cómo sientes la máquina? Bueno, excelente. No, es un super carro realmente. Es una nave deportiva. Bueno, voy a apagarlo para efectos de sonido. No, realmente está suave. Un carro aerodinámico con mucha estabilidad y siento yo que ha sido una gran elección. Es un buen carro este. Radio y todo, pues, para andar alabanzas ahí. Y, Alexis, otra noticia de última hora. Vamos a acompañar en este carro, y ya le dije a Marlon Ávila, que en este vehículo nos vamos a ir para una vigilia que él va a tener el sábado. Claro, claro. Qué mejor manera de estrenar vehículo que yendo a un evento de esta naturaleza donde las personas van a alabar a Dios, al Todopoderoso, donde se va a congregar el pueblo de Dios. Van a ir pastores de diferentes denominaciones. Y esto es realmente lo que Dios quiere, que su pueblo se una a alabarlo y a bendecir su santo nombre. Una cosa que ha estado circulando en las redes, ¿tú en algún momento negas tu familia, sea del sexo que sea, o de la religión política afín? No, la verdad que no. Lo he dicho ya en entrevistas anteriores. Yo soy Alexis Urbina. Mi identidad inicia con 0209. Soy tocoeño, hijo de un tocoeño de los más longevos de acá de la ciudad. Mi papá va sobre 93 años. Don Mariano de Jesús Urbina Montoya. Persona muy reconocida acá en esta ciudad. Toda mi familia es muy reconocida. Yo a mi familia no la negaría por ningún motivo. Sí, porque aquel varón, bueno, ya hasta el nombre no me cae bien inventarlo, pero ya has de saber que es el de Chichihuite, ¿va? Que él asegura de que si son familia, pues la verdad las cosas, yo digo que si fuera familia no lo negarías en ningún momento. No tendría por qué negarlo, pero este muchacho recién lo conozco. Le tengo mucha lástima. Me da lástima a él porque él dice que es evangelista y la verdad que no sé si sabe leer. Realmente me da mucho pesar. Es un jornalero, es un muchacho que no tiene nada de discernimiento. Le hace falta mucha escuela y me da lástima. En el fondo me da lástima. Si fuese mi familia, yo lo diría con hidalguía, no tendría por qué negarlo. Un mensaje a los pastores polémicos y no polémicos que ha salido y surgido en esta ciudad de Tocoa. Bueno, la verdad que hay que buscar la unidad. Realmente todos tenemos opiniones diferentes. La Biblia, la gente la interpreta muchas veces de acuerdo a su conveniencia o de acuerdo a su manera de ser. Yo siento que la unidad es la ruta que deben de seguir todos los pastores en esta ciudad. ¿Estarías de acuerdo, como yo lo estoy, el emprendedor hondureño, en enseñarle al Pastor Marlon Ávila a conducir carro? Porque ya viene el de él. Claro, claro. Solo que no se sabe qué tipo de carro, pero de que le viene, le viene. Claro que sí. Gracias a Dios yo tengo cierta experiencia. He manejado vehículos de carga. De hecho, yo manejo camiones y buses y con mucho gusto le enseñaría al Pastor Marlon Ávila. En este vehículo mío, le sería más fácil al Pastor aprender debido a que es automático. Sí, no importa el tipo de caja que tengan los carros. Yo con mucho gusto le enseño a la gente. Yo creo que le he enseñado a manejar a un promedio de unas 10 personas. Y gracias a Dios, pues tenemos la experiencia por lo menos 20 años de manejar vehículos. Saludos, Alexi Urbina. Mucho gusto.